Estoy aquí, ya es hora de que empecemos a jugar Gartiphone Voy a entrar con los chicoelos, entonces a ver que están diciendo Mi micrófono estupe Te tengo al 200% Yo te tengo al 150 Hola 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 Ya pasé el link, está en general amigos En general, el link Hola A ver Hola Si te cambias, si quieres inglés, puedes cambiar el... Aquí, yo haré un link de inglés No No, puedo leer español No Ah, por cierto Hay para la gente que le encanta Que le encanta escribir el mensaje No entiendo Pues también, hoy hablaremos Hoy estaremos jugando Hoy estaremos jugando Con gente De muchos lugares, al parecer Vamos a estar con mucha gente guapa de todos lados del mundo Entonces vamos a hablar varios idiomas, así es Va a estar, chicos Va a estar el mismísimo Foolish Bueno, voy a mencionar a los que están aquí en la llamada No sé siquiera si sean las personas que se van a quedar o no sé Están en la llamada Foolish Está Hannah Rose Así es Está Juan S. Guarnizo Estoy yo Está Paul El señor Paul Ahorita tengo unas preguntas que hacerle Está Rivers La poderosísima Rivers La mejor Rivers Está Sapnap Así es Y Silvi ¿Ves? Puro Puro, puro, puro acá Puro poderoso acá En inglés y en español Entonces yo vengo a impresionar con mis bellos dibujitos Acá A la gente Eh Angloparlante ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque Se me hizo fácil Así que ¿Qué onda? ¿Vamos a jugar un cartifón o qué? Tengo algo que tengo que sacarlo de mi pez En español ¿En todo? Es realmente malo en todo ¿Qué? Ok Falta una persona Creo que es Misa Soy yo Ok Estoy muy despedida, chicos Ok, ¿Estamos listos? Uh Ok Ok Esta ronda solo en español ¿Ok? En inglés Perfecto Vamos, vamos, vamos Ya directo Ah Ok Ok Ah 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 Esperen, esperen, esperen Ah Es señal, es señal Ah En español En español En español Piensen en español Think Spanish ¿La frase en español? Sí Toda esta ronda es full español El que escribe una palabra en inglés Tiene que dar 500 euros ¡Oh la madre! A ver Ah ¿Y si es la misma palabra en inglés y en español? Claro Dime, dime ¿Y si es la misma palabra en inglés y en español? ¿Alguna habrá? Claro, ahí tiene razón ¡Ah! Hay que encontrar una alternativa A ver Esa 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 Ah No 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 escribí nada No escribí nada No escribí nada No escribí nada Estaba configurando el OBS No escribí nada No tengo tiempo No no Lo siento Lo siento No escribí nada ¿Y solo escribís un nombre, Misa? Probablemente Probablemente soy yo Probablemente soy yo Ah Uhhh El mío es loco Loco Muy loco Como un poco loco Coco Que el cielo no es azul Ay Dios mio ¿Y cómo están? Voy llegando y yo no sé nada, ¿qué rollo? ¿Cómo están todos? Bien, ¿y tú? Todo bien, todo bien, todo bien ¿Cómo están ustedes? Bien Estoy dibujando a alguien Viendo por primera vez una foto suya Todo fue tan rápido, ustedes tienen rato haciendo stream Yo voy llegando, ¿cómo están chicos? ¿Qué dicen? ¿Cómo están? ¿Cómo has estado, Misa? Muy bien, muy bien, muy ocupado ¿Qué me cuentas de tu vida? Andaba como loco hace nada Iba a hacer stream temprano Pero voy llegando apenas No 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 sé cómo hacer esto, eh Somos Dora la exploradora, literalmente No No Está largo el tiempo, ¿no? Yo también lo sentí largo Pero no sé si es así A ver A ver Listo Yo no sé ni lo que estoy haciendo Ok Creo que Creo que me quedó un poco curioso, la verdad Yo no sé ni lo que he hecho, eh Ok, ok Ok Ok, solo español Sí ¿Qué? Y ahora... Ah... 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 No te preocupes No te preocupes Ya Veremos Ay Dios mío Tengo ganas de ver cómo nos va la partida en inglés A ver ¿Qué cojo? ¿Qué cojo? ¿Qué? No, 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 puedo dibujar esto No puedo dibujar esto Eh... I need know How looks foolish ¿Qué? Estoy... Estoy... ¿Qué? Estoy muy... ¿Estás muy... Sí, 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 sí Ok, ok, ok Ok, ok, ok Y... Un... Un... Oh, sí, un... 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 No puedo traducir No puedo traducir No puedo traducir, sí No, no puedo, Es traducir Ah, ok Es... Ok Es como... Mi chai me ayudó No puedo dibujar esto, de verdad Ah Ok, ok Eh... Voy a hacer otra cosa Foolish, I'm Ryan your... Your Discord picture Eh... Oh, ok Te voy a mutear la puta madre Pepe Ok, ok Ya lo sé Vamos a hacer una cosa Ah... 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 Ok... Creo que es un dibujo muy comprometedor, eh Es que... Es que no quería hacer algo... Yo... Yo es que tenía que hacer algo explícito y no he querido hacerlo ¿Pero qué te salió? Es que no sé si es alguien que le falta la ñ, ¿sabes? Oh... Ok, ok No entiendo No te preocupes Uh... Like... Paul... ¿Cómo explicamos esto? No... Es difícil de explicar Pero... Tengo que dibujar algo... Tengo que dibujar algo... Tengo que dibujar algo... Que tal vez alguien necesita... Un... 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 Por algún razón... Es que... Lo que voy a hacer es que te lo quise... Ah... Ok... 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 Hey, hola, ¿cómo están? ¿Por qué saludas? Porque siento... Siento que no he... No, voy llegando, no sé... No sé... No sé, no sé nada aún Me dice que todos vamos llegando, güey Ah, bien, bien... Estoy estudiando Es que llegué... No... Tengo cuatro minutos en stream Ok... Ah... 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 Eso es hermoso Ok... Ah... 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 Eh... Listo... Muero de ganas de ver... Que a lo mejor se entienden cosas completamente distintas, ¿sabes? Pero es de los padres, ¿no? Sí... Ah... ¿Y si hacemos en francés? Sí... Oh, sí... Todos tienen una idea... Como... Todos hablan francés... ¿French? ¿French? Sí... ¿Qué? Sí, desde ahora mismo Sí, desde ahora mismo ¡No! ¡French! 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 Ok... Me acaba de llegar literalmente el texto... Cenora cagando sangre Echevery... ¿Pedon��요? Cenocoria? Cenocoria es carot... Car... Oh... Yeah Cum... Cum... Cumpleanos dé crudo... ¿Cómo? Cumpleaños Cumpleaños de crudo Cumpleaños es como el cumpleaños Y el cumpleaños es el cumpleaños Es que voy a hacer un gato y me voy a hacer el Pikachu No sé cómo hacer esto, la verdad Pikachu No sé cómo hacer esto Yo acabo Oye, Paul, oye, Paul, oye, Paul ¿Podemos hablar después de cosas serias? ¿Cómo qué? Después de esto ¿Sí? ¿Cómo qué, cómo qué, cómo qué? ¿Hay un tema pendiente, Misa? Sí, sí, sí ¿Crees que no lo he olvidado, Paul, eh? ¿Qué tema? Esto no se va a quedar así Chicos, Paul y Misa están luchando ahora Sí, sí Pero no sé por qué Estoy triste Cuéntame, Misa ¿Qué te preocupa? No, 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 no sabes qué me preocupa ¿Qué? Ok, Misa es muy angry porque Paul No sé por qué Hace su gato Sí, él sabe lo que hice Sí Eh, mira No, es una pregunta sobre, sobre cámaras No, no, no Para que no, no crean que pasó algo No crean que pasó nada Ahí está Hostia, estaba preocupado No, 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 tiene que ver cómo Está bien, está bien ¿Qué le he hecho a Misa ahora? ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¡No! ¡No! ¿Te acuerdas de lo que me hiciste primero? Ay, por eso todavía La primera vez Pero yo voy a comer croquetas Sí Sí Son la mejor comida a casa para probar Huevo y ya Estoy listo, estoy listo, estoy listo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Wow, esto es tan bueno ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué es lo que se supone para mí? Easy Y el siguiente es el último ¿Por qué siempre me tocan los dibujos de Juan? ¿Me tocan los míos? ¿Pero eso no te pone contento? No Quiero ver los dibujos de Silvi Están muy buenas, ¿no? Ellos son buenas, confícate ¿Quién es mejor? ¿Tú o Sabnap? ¡Yo, yo, yo! ¡Yo! ¿En dibujo? ¿En dibujo? ¿Quién está escribiendo todos estos preocupativos? ¿EA? They're so hard ¿Cómo se ve a alguien drogado? Eh, no sé, nunca lo he visto ¿Nunca te has visto? Hola No, no, es que No puedes verte a ti mismo A ver Listo, creo que lo tengo, ¿eh? Ya Me llaman Plex, mami Ready Ahí está Es el peor dibujo que he hecho mi vida Y eso es mucho, eh, decir Lo peor es que dibujo con tableta gráfica Es cierto Listo Ready Los ojos pueden ser Listo Estoy listo Ready Listo Hola, Tina Hola, Tina Hola 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 We're almost done with this game Yeah, we're finishing this round We're just watching now Perfect timing Perfecto, best Perfectamente Perfectamente How do you say perfect timing? Yes Perfect timing Perfect timing Perfect timing Let's go Snap Sabnaf, maestro de español Spanish teacher That's Sabnaf Persona gusta escuela I mean, so what person likes school? Yeah, yeah Yeah, yeah I don't know Yeah Yeah I said Rivers chinchón a coger el nombre Misa, problema matemático complicado It's like Mat Sorry ¿Cómo se dice en inglés? Overcomplicated Overcomplicated Math Nice, nice No Equación matemática loca Who is Papi? Yeah, yeah I was going to say this Who is me? Oh, fuck Nice to meet you, Papi Wow Okay, nice Oh, alright, alright Okay Oh Yeah, yeah, yeah It's okay It was mad What were we supposed to do? That was good enough But it's okay It's okay Let's see, Paul It was just mad A police walking around with a dog Yeah Walking a dog Yeah Woof What? What's up with the angle on his hand? Can you guys see the angle? The perfect angle on his hand? No, 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 no No, 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 no Nice, nice Oh my gosh Que bonito Thank you so much Un cerdo saca a pasear el perrito, okay? River A huevo? Oh There! El perro salchicha Un perro core con cerdo Core Okay It's like a run? Yeah Yeah Okay, okay Nice I kinda dig the I kinda dig the Ah out there Okay Papi Yeah Foolish esta loco It is in fact There it is Okay, what? What? Okay, I didn't know why to say this I see that guy everyday playing Minecraft doing some kind of How you know that this is foolish Because it's strong in blue Because it's strong in blue Because it's strong in blue And Azul? Azul? It looks like him It looks like that in real life Azul y... Woah! Woah! You look so good! Yeah, yeah, yeah Wait, let's fumando Let's fumando It's smoking It's smoking cigarette Oh! It's smoking cigarette Nice You guys are really good Silby Foolish fumando Nice, nice, nice Alright nice 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 Oh Fulish Foolish Culer Jajajaja Ahora lo entiendo Nice Wooow WWW What? What? Uu apenas chicos Chicos no vean eso Chicos Ah 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 No, Paul Paul Era el menos maneable Ok Adiós Señora cagando sangre Y Lady Puso Ay No sabía qué decir Oh Señora con el Probablemente, sí Sí, es bueno No puedo sentarme No puedo sentarme No puedo sentarme Ok, excuse me Un gato comiendo un mango con sus amigos Un gato comiendo un mango con sus amigos Oh, ¿es que un mango? Pensaba que era una carota Pensaba que era una carota Pensaba que era una carota ¿Cómo se vea? ¡Comiendo! No Que quede claro lo que estoy haciendo aquí Comiendo Un gato comese I didn't, I couldn't think about his Canahoria El mío parece Pikachu ¿Eso es un gato, Paul? Gato, rata, Pikachu Hermano, es un ruido Parece un Un gato queso Con orejas de burro En el mundo Tengo un gato con drogas Tengo ¡Eso es muy bueno! ¡Hana! ¿Cumpleaños de perro? Nice Ok ¿Qué es Cruedo? No lo sé. ¿Qué es Cruedo? No lo sé. ¿Cruedo? No. ¿Cerdo? ¿Cerdo? Sí. Ok, ok, ok. Ahhhh. ¡Ah! ¡Están teniendo una partida! ¡La mejor fiesta que he visto en el mundo! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ahí está! Sí, pero el perro fue, ¿no? Sí. Ok, es ok. Rivers. ¡Sanahoria espacial heroica! Oh, ¿qué se dice? Es como... Es... 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 Es un heroico. 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 ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! No lo sé. No he tenido suficiente tiempo. Super zanahoria enfadada. Pensaba que era un super... Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya, Luis. Ya. Ya. Good carrot foolish. Thank you, thank you. Sucando el dedo. Oh, no. That's a... That's like a pizza. It's like a pizza. Yeah, it looks like a pizza. Like a watermelon. Fresco. Yeah, you're right, yeah. It's obviously a carrot. Yeah, okay. It is obviously. Mita. So... So, let me explain. I didn't... I didn't... I was like... Setting up... Yep, yep. That's my man. I was setting up this... Streamlabs OBS. And I didn't have time to... Think anything. I'm so sorry, guys. Bravo. Stop nap. Nice. Yeah. Snap joke. That's what I can do. Yes. Stop nap nice. Woo. Yo gané. They're so bitter. Paul? Hey, this is going to come nice. Yes. Hey! He's still being him! He's still being him! He's still being him! Hey! This is perfect, dude! He's perfect. Yeah. Why is one of his eyes working? We've got to the end. Okay... Okay, I'm... We can wait Tina right now. Hi! Hi! Hello! ¡Hola! 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 ¡Estoy lista! Soy un gran fan, por lo tanto, quiero decirte ¿Qué? ¿Huh? ¿Quién? Sí, just leave me alone, ¿vale? ¿En serio? ¿Neta? Muchas gracias ¿Neta? 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 The link is in general channel, Tina Ok, uh, I'm going this one right now Advertisement Oh, Dios Sí, sí, sí Accepe todo Oh, Dios, Dios, Dios Ok, ¿estás jugando una normal o una imitación? La imitación es muy divertida La imitación es cuando tienes que hacer lo mismo que en el primer round, ¿no? Oh, la imitación Sí, sí, haremos una imitación Es la imitación Se están preguntando que si quieren jugar normal Se están preguntando que si quieren jugar normal o imitación Que la imitación, ya saben, que tienen que rehacer el dibujo del artista del anterior Así que eso sería interesante Cada round, hay menos tiempo Cada round, hay menos tiempo Less tiempo es cada round, ok Ya, vamos Wait ¿Es... No sé? No sé Oh, sorry Oh Oh I don't know what to draw Am I supposed to draw what it says at the top? No sé si debes No sé qué debes No sé, no sé, es una redacción No sé, es una redacción Oh, ok, haz lo que quiero Sí, 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 sí All right Whatever you want So, we got plenty of time this time, ¿no? Yeah, whatever you want Yeah, whatever you want Oh, ok, ok Um... Ah... 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 El personaje de Anime FEWoupe2 Bueno... Ah... 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 Mmm... Mmm... ¿Así? Entonces, así. A ver, sí. Tiene bastante tiempo, ¿no? Sí, hay mucho tiempo para que haga sombras y todo, Paul. Jodido, ¿eh? ¡Así! 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 ¡What the fuck am I doing? Me quedo un poco amorfo, chat. ¡Cara concentrada! ¡Ay Dios mío! ¿Cara concentrada? ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡With mi cara concentrada! ¿Qué es concentrada? Es como focus Concentrate Sorry A ver, a ver, a ver A ver No, lo puedo arreglar Lo puedo arreglar Ahí va, ahí va No, no, no Ok Shit, shit, shit Ahí va, ahí va No me acuerdo, ¿cómo es el caballo de Hatsune Miku, güey? Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va ¿Ok? Ay, Dios mío Ahí va ¿Era algo así? Echo 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 me too Echo Ojalá no me toque el tuyo, Juan, por Dios Ojalá te toque, amigo, era muy feliz No, no, no No sería el caos Ok, finalmente ¿Tú eres buena dibujando, Rivers? No Oh, de hecho Oh, eso es Oh Ahora, te necesitas ¿Cómo se dice? Memorizar el dibujo y dibujarlo tal cual Oh, Dios ¿Sabes? Sí Y luego Espera, ¿está el momento de comenzar ahora? Sí. ¡Oh! 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 ¡Ya me olvido! ¡Oh! ¡Oh, no! Sinalense cualquiera. ¡Oh, fuck! Sí, creo que es un duelo vaquero. A mí me tocó uno de bonito. ¡Qué rabia! ¡Oh! ¿De acuerdo? ¡Oh, no puedo, no puedo! ¿Por qué? Oh, I... I just forgot what it looks like, and now I'm trying to redo it, and it's so far... ...from what it should be. Ahí me están gritando, ¿qué es eso? ¿Te salió el mío, Paul? No. Eh? Yo, yo tengo el suyo. Eh? No, mamis. ¡Ah! ¡No, por favor! ¡No! ¡No! Creo que hay... ¡No! ¡Estoy dibujando con el borrador! Mine is really good. Is it? I'm excited for everyone to see my drawing. Mine could be worse. I just... I just ruined the first person's drawing. Like, they work so hard on it, and now... Oh, no! Me too. No, I didn't... No, not that time. Oh, my gosh. No excuses, please. No! No puedes escribirlo! No! No puedes escribirlo! ¿Qué pasa aquí? Okay, I can memorize this. Alright. Oh, God. So... It seems to be like Steve or something. Alright. I don't know how to draw anime faces. I'm going to do it like Goku. Um... The time! Um... Oh, shit. I forgot. Um... Okay. Wow! So you have to be quicker every time, right? Oh... Yeah. Yes. How the heck do you draw a gun? I'm... What? What?! Horrible. Oh, wait. Yeah. Oh, my God. I'm good at this. Oh, yeah. Hey. It's too late, huh? Grab yourself like this. It's over. It's over. Ready? I just... I just keep ruining every drawing I touch. Oh, Jesus! no ok ok i can do this i can't draw this you can you can you can you can you can do everything you can do anything you say your mind yeah oh my god the time's almost up yeah yeah no 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 ok 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 creo que me llegó el de Paul tiene pinta Y hay un casco Solo ya estoy dibujando No, no, no por favor Oh god, oh god, oh god Fuck, please No Si, si, si Is there a fucking bucket? Si I don't, wait, I didn't look at it long enough Just in time Wait, I don't remember Is it pink? Ready, 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 ready No Alright, alright Okay, that goes there, that goes there, that goes there, that goes there No me acuerdo Ready Oh, excellent No me acuerdo, I can remember Oh god To be fair, I'm way too nervous because I'm here with the people that I admire And I'm like, I haven't, I haven't even said yes And, and then, I don't know, to, to the, like, I haven't said hello to everyone Hello 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 That wasn't enough, that wasn't enough, that wasn't enough, times Wait, is that? Hostia Ready Is that there? Did I make that up? Ah Thank you Okay Okay Uh Lo tengo Uh, I forgot Wait, no Oh, shit I don't know I think it was like that Wait, I got better at this Okay, I'm finished Oh, they got the floor, that's why They got the floor because we had less time Okay, let's go The confidence might be that, like, the A ver A ver A ver No! 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 Wow, it's perfect! Oh my gosh How many times? I hate you, Revers! I hate you, Revers! I hate you, Revers! A ver, Papi? No! No! Papi It's beautiful It's like a skull or something I mean Puedo ser peor See, mine was better It's like a nut Okay It's like a nut or something Okay The nose is back Okay And it's gone Okay I skipped this really fast I'm so sorry It's like a dead zyduck You know? I'm sorry A cheese! A fucking cheese! Oh my gosh It's coming way too fast I didn't see it Because a cheese Nice, nice A cheese A cheese Okay Hola 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 ¿Qué pasa? Pol 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 Palta Palta con aguacate Palta con aguacate Palta con aguacate Palta con aguacate Quate con aguacate So So Oh no! I didn't have enough time Hey! Las sombras eh? Way better Oh god Polish Oh Palta con aguacate I didn't I didn't So let me explain Let me explain There's like a joke Uh Yeah It's not like a joke It's The way of the pronunciation Of the same fruit The avocado It's pronounced in different places Uh Different So There's like a similar word Of whether Is it like The correct way To say it Okay So that's why It's like an eggplant In the UK And the correct way Is aguacate No palta Okay Aguacate Sounds like avocado So I believe it Yeah Aguacate rules Palta sucks Okay I'll join your team Palta sucks Yeah Oh No Julia Palta sounds like A Genshinipe character Or something Oh this is so good There it is Ah Yeah It's so good It's so good Don't I'm sorry River River It's He's dancing He's dancing Why all the aguacates They look like an 8 Tina 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 I thought you were a good guy It's like a peanut A green peanut It's like a peanut It's like a peanut It's like a peanut It's like a peanut Wait Wait Juan Do you use a mouse Or a tablet A mouse A mouse The aguacate half hair Yeah What? Why? Aguacate with hair Who is this? It's like me I'm not Why would you name yourself that? She's an idiot No papi No papi No papi No papi No papi No papi Dinero Dinero Come to Florida ¡Prompa! Con alegría Homoga Homoga And No I'm not The letter A ooooooh wow, el shading el shading among us with shaders ooooh, ahí está elchain es igual el rdx el rdx el rdx no shaders no shaders los shaders son genial ok, la cautela oh oh ¡Oh! ¡Muy bien, muy bien! ¡I tried to do the best! ¡Wow! ¡Yeah! ¡It's like the same thing! ¡That's perfect! ¡Yeah, that's actually good! ¡Yeah, it is! ¡I'm sorry! ¡Hana, Hana, Hana! ¡Malo, malo! ¿Se han muy feliz? ¡Bueno, bueno! ¡Oh! ¡They grew a body! ¡I was like drawing like... ¡It became 2D! ¡Wow! ¡Oh! ¡Back to... ¡Nice! ¡Yeah! ¡The blood is again! ¡But doesn't have a nose! ¡I brought it back! ¡It was really fast, guys! ¡No, no, 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 no! ¡Yeah! ¡Yeah, it was so fast! ¡Al menos sigue siendo el mismo concepto! ¡Yeah, yeah, it's the same! ¡Sí! ¡We won! ¡Yeah! ¡Yay! ¡Yay! ¡Nice, nice, nice! ¡That was good! ¡Llegó al final, llegó al final! ¿Qué ganamos? Ok, I didn't know what to draw ¡¿What?! ¡WOAH! ¡No! ¡WOAH! ¡Qué locura! ¿Por qué las ojos azules? Es lo mismo, es la misma Es la misma, es perfecto Ok, ahora es un Pokémon No, es un Spider Es un Ballsack Pokémon Un Ballsack? Por el primer glance, I thought it was like Kirby With human hands or something What did I draw for this? I don't remember Oh, Kirby Oh, no To be honest, it makes more sense Mine's good here, I actually did a good one It was like a nice evolution It was obvious It's like the animation one Oh, ok That's me Oh, no, of course Nice Wow That's not nice Oh, nice Thank you Oh, it's not, it's not It's the same concept It's good The emotion It was so fast It was so fast The bullet is talking to me It's good, it's good It's good It's good It's good That's right It's good It's good Oh, it's good It's good It's good It's good Oh, it's good Oh, it's good A real love story Wow That was perfect Rivers ¡¡Oh muchachos!!! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡A ver! ¡A ver! ¡Losíntes! ¡Rulish! ¡Hijajajajajaja! ¡Holy shit! ¡Halmost! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡Wentamos toda la casa! ¡Era un mero Simpsons! ¿Por qué ella no está feliz? ¡Ya no está feliz! ¿Por qué tiene un hijo? Misa es tan buena en dibujar Misa sin foo ¡Oh no! Estaba tratando de dibujar algo que es sobrecomplicado para que te... ¿Misa lo estás haciendo con tableta? ¡No, no! ¡Wow! ¡Wow! ¡Lo amo! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Parece el personaje del Worms ¡Sap, mam! ¡No, sap! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Aquí pierde el azul! ¡Oh! ¡Wow! ¡Tú eres muy hermosa! ¿No estás con tableta? ¡No! ¡Pero el azul se mantiene! ¡No! ¡Esto que tengo que hacer es una pluma de verdad! ¡Bien! ¡Bien! ¡Es que tengo la manía de hacer esto! ¡Obsérvenlo! ¡Yeah! ¡Ay, cabrón! ¡No me salió! Todavía es Katsune Miku ¡Oh! 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 ...¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! Ay, creo que vamos, se empezó! ¡Wow! Perdón, perdón chicos, se lo a toreé y no me di cuenta que se había o tolado, perdón chicos! ¡Terrible! Me encanta como estabas usando colores pasteles, y luego puro color. No, no. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y luego me he creado que puedo usar el bucket. ¡Wow! Es como un 3D o algo. ¡Qué grande Reivers! ¡Qué grande Reivers! ¡Es abstracto! Estoy muy bajo, Reivers. Es el mismo concepto. ¡Bien! 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 Estuvo bonito ese. ¡Bien! ¡Bien! Muy fácil. Ok, inglés. Solo inglés. ¿Qué hacemos chicos? ¡Bien! ¡Bien! Mira, voy a poner algo que ellos... ...conocen. Yo puse cosas genéricas. Genéricas. No sé. No sé. No sé. Eso. Creo que esto está bien. Así ya, lo que sea. Ok. Dulce. ¡Oh! ¡Ese que dijiste! ¡Buenísimo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡No sé qué significa! ¿Qué cosa? ¿Cómo dibujo yo? ¿Qué cosa? Me necesito ver una foto. Es hora de llegar a la trabajo. Cara concentrada. Sí, sí, sí. Cara concentrada. Sí, sí. ¡Ah! Bueno, si no sepan lo que escribí. Escribí Creepy en un taxi comiendo una pizza. ¡Ah! Mucho. Y ahora es Koala durmiendo en una cocina con un cerdo. A ver. Sí. Eh... Oh, no. ¿Quién hizo esto? ¿Quién? ¿Quién? ¡Várate, güey! Me está quedando horrible. ¿Cómo dibujaste? Uh, no. He look like a meat. Ha ha ha! What does he look like? Oh, no. Aw! He looks like a meat! Ha ha! What does he look like? He looks like... Uh, oh! You're falling apart! You're falling apart. You're falling apart. Okay. Ok, creo que lo tengo I got it Me quedo muy mal, eh Pues si te explico, amigo Tú dibujas muy bien, Paul Eres muy bueno y talentoso No le insultes Esa fue la verdad Me van a matar Listo I got it, I got it Nice, nice, nice Ah, es fue la tomaditos Creo No tiene patas Parece un maldito No, parecía No, la cola que pende... Ah, perdón, entonces no estoy muteado Perdón, perdón Listo, creo que es esto, ¿no? Ay, esto es así, así bien Agui Agui Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Ok Están poniendo difíciles, ¿eh? Sí 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 ¿ского? Sí Muyät Muy bien Vaya No, 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 no. It's a joke, it's a joke. I'm not used to it all the time. Mucho gusto. Gracias. Wait. Espera. Espera. No, no, no. No, I'm not finished. Me quedo horrible. Y si por si te digo lo mio. Es que el mio estaba muy complicado, loco. Mi chat tiene traumas. ¿Te llaman Plex? ¿Qué están pasando aquí? Ok. Beautiful. Así de fácil. Así de fácil. Un niño atorado en el toilet. Ahí está. ¿Por qué es así complicado? Sí. ¿Cómo se escribe WIC? ¿Cómo se escribe WIC? Sí. Ok. ¿Cómo? ¡Oh! ¡No! ¿Por qué es así complicado? ¡No! Sí. Es muy difícil. ¡No! 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 A ver. No sé cómo dibujar. ¿Puedes hacerlo complicado? Porque entendemos inglés. No quiero hacerlo. En serio. Voy a hacerlo muy básico. Yo también ¿Me estás copiando mi estrategia básica? Así es, así es Es una buena estrategia Me da gusto, amigo Que sirva Me vas a hablar cuando estoy concentrándome, Juan, por favor Yo no me estoy riendo, cabezón Silence Yeah, Tina, you're being too loud What are you talking to? It's become a problem Okay, got it All right Mine's perfect It's a montón Ay, Dios mío Ahí está Okay What the Oh, my God Oh, my God ¿Qué pasó aquí? ¿Así está bien escrito cocinando? No sé, esto es terrible No sé, esto está bien escrito ¿Está bien escrito esto? Creo que sí, ¿no? Esto es terrible Ok, creo que sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está ¿Cómo? ¿The moon and everything on the moon? No entiendo Ok, 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 ok Eso es lo que significa El moon y todos algo a la moon Todos en la luna? Sí, luna Como algo Muchas cosas Muchas cosas Muchas cosas en la luna La luna y todas sus cosas, según yo Ok, ok, got it Gracias Revers por ayudarme Es una gran amiga De nada ¿Así? No sé No entendí muy bien, hijo Una banderita Una banderita, sí No entendí muy bien Lo está disfrutando mucho Me encanta Ay, Dios mío Listo Ay, Dios mío Este prompto es tan terrible Esto es más horroroso Creo que puedo arreglarlo El de Dreamworks Ok, es el último El siguiente Eso espero, eh Es el último, es el último, eh Se viene Ah, más o menos Ok Oh 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 Wait Oh Ok ¿Cómo se dice vomitar en inglés? Throwing Throwing up Throwing up Throwing up Throwing Vomit Throw up 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 Puke 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 Si no, pe-pe-uk Puke El niño de Dreamworks estaba antes del aterrizaje a la luna No sé Ok, bueno Se hizo lo que se pudo Ok 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 Puke Eating a very big burger Oh Puke Ok 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 Sabía que era Puke El vino era Era super fácil Ahí está Puke Puke ¿Qué? Puke ¿Qué? 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 No hay cheese en ese burger ¿Qué? 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 ¡Qué? ¡Qué? ¡Qué! Puke Puke ¿Qué? No, boy 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 He's just a boy right He's just a boy Yeah I thought it was hair I'm sorry Nice 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 Oh Wow Wow That's so beautiful Hashtag 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 River River Oh River Hashtag 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 Oh Oh my god You're floating in the sea You're floating in the space With a chicken moon There we go There we go There we go It was like 4 minutes Red Karina's play I'll show you how it's done The red car floating in the space Oh I like it I like it That's so good Okay, perfect River It's like a Among Us It's like a Among Us The Among Us The Among Us Mobile I thought it was the moon The moon and everything Everything on the moon What? That's a weird description What? Dreamworks Cute Dreamworks Oh That was really good Perfecto It was good Tell me Ah, did you hear me? I hear you better Okay A little bit Hi River Let's see, Papi What? Foolish or Impu? 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 Now it has sense A guy Impu? What does that mean? It's like shit Oh Just devouring it ¡El dibujo! Está muy bien dentro, ¿verdad? ¡Wow, el shading! ¿Es la playera de los aniquiladores? ¿Te parece? Juan, ¿te gusta? ¡Thank you! ¡Te lo salió! ¡Me salvaste! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Ah, está! ¡Me salvé! ¡No more shit! ¡Only Nutella! ¡Poolish! 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 ¡What the fuck! ¡Amigo! ¡Ah! 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 ¡Poolish! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Dude! ¡It's so good! ¿Por qué? ¿Por qué se lo está tomando? ¡No! ¡Thirsty! ¡Thirsty! ¡Wow! ¡I hate it! ¡Puke! ¿Qué es lo que está pasando con eso? ¡Puke! ¡Puke! Sabnav, ¿qué haces con todo tu tiempo? Como, para estos jocos? ¡Puke! ¡No puedo dibujar! ¡No puedo dibujar! ¡Es como en 40 segundos! ¡Ya, está en el baño! Silvi Road Trip Me Dollars ¡Oh, ok! ¡I don't remember doing a run trip! ¡Oh, ok! ¿Cómo are we supposed to draw everyone? Like, in the two minutes? ¡There's everyone! ¡Yep! ¡Foolish on top getting the bike car! ¡None of the Spanish people! ¡Hannah! ¡Wow! ¡Hannah! ¡Hannah! ¡How did you look at you or Tina? ¿How do you...? ¡Ah, está! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡This is accurate! ¡Gana, Isilio! ¡Oh, wow! ¡Se convirtió en otra vez! ¡Oh, wow! ¡At least I'm not the driver! ¡Devoraste! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Papiú es apnapsisilis! ¡Wow! ¡The... 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 ¡Aga donde cometer homicidio! ¡Oh, my God! ¡Ok! 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 ¡T видите! ¡That's all meen! How do you want me to draw... You think I can draw people? ¿ efiees de Chíriton isn't límco? ¡Meennike! ¡No, no! ...is a cuando car. I want me to draw you! You think I'm gonna be able to draw a portrait? I don't have time for that. You make this beautiful 3D dragon in Minecraft y te pones así? Eso es como malo. No tengo tiempo, no tengo tiempo. No mames, ella hace un buen punto, en realidad. A ver, Hannah. Un chico dándole una regla de flores. Un chico dándole una chica. Una regla de flores. Una cita que está saliendo muy bien. Bien? Nice. Wow. Policía en un día con una señora. No sé, sorry. Absolutamente no he oído. No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué es el color que dijo? No, 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 no está mal. ¿Estás fallando en love with her? She's trying. Revers. Revers. Coala durmiendo en la cocina con un ser. Revers. Oh, okay. That's my home. Wow. That's so good. That's so good. Wow. That doesn't even look like a pig. I don't think I ever draw a koala or a pig, though. Ah, un perro tratando de cocinar un koala. No. 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 I love you. I love you. He's not doing nothing. No. No. I don't like you. No. No. No, Taki. Hannah? Oh, yes. He's a little dog. But the dog is like, man. No, no. It's a hot dog. Delicious. Delicious. hola hola what the fuck oh este terminó i'm so sorry i actually sometimes tina you draw really really nice drawings sometimes is this one of those times be honest i'm honest oh wait wow he doesn't know he doesn't know he doesn't know oh 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 it's like a limousine oh 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 ¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo estoy improvisando con mi vida. No sé. No sé qué podría hacer. A ver. A ver, voy a tratar de hacer un meme. Cara concentrada. Alguien dijo Sonic besando a Mario. O sea, le voy a hacer un Sonic besando a Mario. Pero muy concentrada. No me escuchan ellos, por cierto. Cara muy concentrada. Cara muy concentrada. La más concentrada que puedas, Tina. La más concentrada. ¿Os quedas? No entiendo. Cara muy concentrada. Pero mucho. Muy concentrada. No. 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 Eso está mal. Eso está mal. Ok. Eh. No, chicos. No, 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 no. Ile. No, no, no. ah, no, 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 no oh... I don't want to do this anymore Me leader Oh guys, I'm so sorry Oh, I can't wait I'm not sorry I apologize for nothing I'm done, and it's beautiful I'll be the judge of that Yeah, you will be the judge of that Back at it again, let's get it Oh shit, oh shit No, 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 no Oh my god I'm so sorry guys You don't have to see this No no Mine is worse for sure No it doesn't Yeah it is No I don't know how to do this Oh my god How am I supposed to do this Wow that's pretty cute Ok ok that's so pretty Ok I don't know how to do this I hate this movie I don't remember how this guy looks I don't know how to do this How do I drop How do you Almost there Oh No 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 Oh No 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 Wait I hate I can like picture like what it looks like in my head but I can't draw it No 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 I don't remember No 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 Oh No 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 Oh Oh Es horroroso No tener pesadillas ¿Quién me hace dibujar esto? Ok Voy a hacerlo lo mas simple posible No puedes Misa, eres el mejor No, no puedo Ahí está Creo que no era así Listo Ok No he mirado mucho tiempo Oh no Ok 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 No 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 It's Someone Oh Vamos a atardecer en la montaña. Más y más de mierda desaparece. Estás bien. Ahora va a ser como no sol o no montaña. Sí, no sol. ¿Qué es eso? Es un arcoíris café. El tiempo murió. El tiempo murió. El tiempo. El hombre está muerto. ¡Oh, no! ¡He's done! ¡No más... ¡Todo el drone! ¡Yeah! ¡Oh no! ¡Ok! ¡I thought that I can do, like, something like... ¡Cómo te vas a hacer! ¡Cómo te vas a hacer las montañas! I was trying to do, like, overcomplicated stuff, but I didn't realize the time, so... ¿Cómo te vas a hacer? ¿Cómo te vas a hacer? ¿Cómo te vas a hacer? No, no. I was, like, improvising. ¡Wow! ¡Nos, papi! ¡No, papi! ¡You improvised correctly! ¡Wow! ¡Para no! ¿Cómo te vas a hacer? ¿Por qué haces esto? Estás t-posing En Fortnite Me también Sí, sí Pues nada, velada tres Muy bien Yo lo he visto desnudo Este fue el que yo recibí Una chica Es un alien No, no, me gusta como personaje, está bien Lo voy a copyrightear No El tiempo, el tiempo Oh, Dios Dina siempre hace bebé Dina siempre hace bebé Oh, Dios ¡Lo siento! ¡Eso es genial! ¡Eso es genial! ¡Eso es genial! ¡Sí! ¡Es muy bien! ¡Pregunta a mí! Todas son. ¡Vamos a quemarlo todo! Ahora son así como ¡Vamos a quemarlo todo! Ahora son felices, ¿ Nick? ¡Aw, der, 대 Magic, la Franz? ¡M survive! ¡Nos brackets la pregunta! ¡Le san mira! Nunca te complementan mi diseño Considero que en casa ¿Es muy bien? ¡Sí! ¡Es muy bueno! ¡Oh, Dinosaurs! Se convirtieron en dinosaurios y en una persona... ¡Oh, no! ¡Oh, wow! ¿Qué has hecho, Juan? ¿Por qué? Se lo van a comer Siempre pensando en la violencia Es muy bueno ¡Oh, no! Es me, Hannah, Tina 10 de 10 No I'm so sorry Oh, I see what happens I see what happened, too Wait, how did this... I don't even remember this No, it'll make sense A ver It always does, foolish, it always does I'm... why am I... I don't remember this What's happening with the guy of the left? What's happening with the guy of the left? He's crying as bad No He's crying as bad Everyone's happy again ¿Es cierto? ¿Siempre hay un queso por medio? ¿Es verdad? ¡Dancing Queen! ¡Dancing Queen! ¡Dancing Queen! ¡Dancing Queen! ¡Dancing Queen! Yeah, there we go. Now I thought it was a microphone. Yo pensé que era un micro. Yo creo que era un micro. Yo pensé que era un micro. Oh, ¿realizas? Wow! ¿Cómo es la cosa que se hiciera? Es que era mi culpa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh! Oh, wow! Oh, no, 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 no. Oh, wow! Oh, wow! Oh! Oh! Yo la cagué, güey! Yo la cagué! Yo la ruiné todo, güey! I don't remember this one. It was all my fault. I'm so sorry, guys. Lo siento. Oh, now I remember. What did I drop in this? I don't know. Ya es un constante. Lo siento, me encanta. Lo siento. Oh, no. Silvia's a real feeling. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Misas info. Oh, no. I'm so sorry. Nice, nice, nice. You did it. I'm so sorry. Oh, my God. Yes. 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 Nice. At least it's kept in the same context. It's alright. Please stop now. Oh, there we go. Very nice. We kept it. Yeah. Pero Juan, cabrón Sonic, ¿qué pasó? ¡Aguento! ¡Aguento! I knew it was Mario and Sonic Oh, you saw the way out Yeah We just broke up Thank you, Jalatina Bien Bien Nice Yes Beautiful That's a good-looking cat That's a good-looking cat Bien Yes, I like that one That's pretty good Yeah Bien 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 Uh-huh Bien 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 I remember what the word was I remember there was a word Yay I did like the same thing that I just said I didn't remember I didn't remember what the word I just knew there was a word What? And there was a ton- Yay 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 Good Nice ¡Had mucho divertido! ¡Had mucho divertido! Gracias por invitarme ¡También! ¿Tienes divertido? ¿Tienes divertido? ¿Tienes divertido? ¿Tienes divertido? Ok, como ahora? ¿Puedo hacerlo otro día? Necesito ir ahora mismo Bueno, no, no, no No, 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 no No, no, no De hecho, de hecho ¡Ah, no quiero ir여 frente a la mejor! It's alright guys We should play later Uhhh ¡Alaro! Ten minutos de decirle a mi 10 minutos de decirle a mi Me encanta Garcicpon Me encanta Garcicpon ¿Quieres un MCC tomorrow? Me encanta Garcicpon Me encanta Garcicpon Sí Me encanta Garcicpon I need to pee, be a ver Ok, fine Me encanta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero tu español es muy bueno No lo sé No sé por qué ¿Qué pasa? Podemos enseñar español Sí, sí Y tú puedes enseñar inglés No sé Vamos a ir a una Garcicpon match Y escribir todos los pronuncios en español O algo No, no estoy chiquiendo Ah, Paul Paul te iba a preguntar unas cositas Pero si quieres luego Porque estamos aquí Misa, ¿por qué estás tan bien en dibujar? Ah, no sé Ah, ah Ah Espera No me hablas, por favor Estoy nervioso ahora ¿Qué? Estoy nervioso ahora No sé ¿Estás bien? Voy a tener una pata o algo ¿Qué pasó? Oh wow What happened? Wait now Que paso? ¿Qué pasa? No, sí ya Bye Adios Bye Adios 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 I'm back Alfred Spokas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. I need to write it down because I always forget which one's which I can write it down for you I'm back So how's it going guys? I'm writing in my notes right now I have so many notes It's going good That's great You guys want to play games still? Sure Really? What do you guys want to play? Let me think What do you want to play? Minecraft Otro Juego Otro Juego Something Like what? Like Golfeet or something like that Golfeet 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 Could be fun Me encanta Yeah ¿Te gusta Geogaster? Ah, I'll do a lot of Geogaster Yeah Me gusta Geogaster Ah, nice You're bringing out the brain games Oh, Lucienzo No Geogaster That's what I was saying For another day For another day If you want to play some At some time Geogaster just let me know Because I play it all Is there a multiplayer? Is there a multiplayer mode or something? Yeah Yeah, there's a play And there's the game Like Two versus two Or something like that But for another day How does it work? Play something And More funny Something like Yeah, it's alright It's alright Golfeet, it's okay Maybe Or Pico Park? I don't know You guys too Do you know Pico Park? They're all muted Yes, they speak Spanish Wait Have I been muted this whole time? Yeah Oh, that's so awkward Okay Yo, Fubish Did you just finish the snake on the server, right? Um It's like I saw a picture But I wasn't like I didn't want to see anything on Twitter Because I want to see like Even from In the game It's um It's definitely not entirely done There's still like a lot more detailing I can do for it But like The base of it It kind of like Looks complete Kinda Ooh I wanna see it in a moment Yeah Yeah I'm happy with that It was a struggle It was a struggle to get there I can tell I can tell It was like 10 hours per day Or something like that It's been something like that Cause like I wanted to get it done like quickly So I've just been trying to put in like a lot of hours I didn't want it to take like A month to build Yeah Yeah, yeah We can say We can We can watch the effort over there It is there So Well Well done, man Thank you Thank you Thank you It's really worth the time It does Yes, yes I've played games What? I might go practice MCC Excuse me 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 Is it still good with like less people? Like if you don't have like the max amount? Is it still good? I've only I've only It does adapt Okay It does I've never played it Yeah, it's so fun In Having two languages could be so difficult So I'd be down I'd be down for Golf with Friends or Pico Park I would do either Okay I just realized that there's We can make plans for another day That's also possible too Yeah, we can make plans for another day That's okay as well And that might be better Yeah, that might be better And then we can study And then We can Oh, study Yeah But I What's wrong honey? Porque Yo quiero Ybar Ahora Um You wanna play now? With more people Another day would be better Yeah Pero Pero Un otro Otro Tare fuego Um Let me see Yeah, we can play another game Yeah, we can play another game Oh Oh, but you mean right Right now For right now ¿Qué pasa? Bueno, deberíamos hacer algo el otro día, chicos. Sí, podemos hacer algo. Sí, sí. Sí, podemos hacerlo el otro día. Bueno, entonces. Nos vemos luego. Nos vemos la próxima vez. Espero que tuvas un buen día. Nos vemos. ¡Hace un buen día! Adiós. Buena suerte. Buena suerte. Buenas noches. Bye Silvia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué hora es? Es la una... 448. ¿Qué? Oh, ¿estás en España? Estoy en España, sí. Sí, él es del futuro. Él es del futuro. Hay que ir a la nave. 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 ¿Tú puedes dormir? Sí, sí. No, no. Es muy early para mí. Voy a hacer una nave en esta vez. Cada día. Oh. ¿Por qué te dicen buenas noches? Buenas noches. Buenas noches. Well, it's night on the... Yeah, it's late at night here. Oh. I thought... You meant good night like... Time to sleep. Ah. Buenas noches. It's... Yeah, it's for sleeping. Yeah. Well, not necessary. It's like, hope you're having a good night. Like a good day at the night time. I don't know. Yeah. Um... I don't know. Buenas... Buenas... Noches? Buen... How do you say good morning? Buenos días. Buenos días. There's no morning. No, it's... Buenas mañana. Yeah, it's just... It kind of does like that, like... Buenos días, yeah. It's like, good day, but we don't have a good morning. Yeah, it doesn't have to like... Like... Say it when you're like, saying goodbye or something. I wanted to say good morning because, um... It's 1am for you, so it's a new day. Oh, it is, it is. Happy April Fool's Day! It is! Happy April Fool's Day! Oh, yeah, it's already. Fool's Day, yeah. Yeah. I can't wait to say that I'm pregnant. Oh, no, René. Okay. Okay. But in Spain, Fool's Day, it's 28th of December. But... Hey, why are we still here, guys? Yeah, I'm sorry. For us. And we get a lot of news about... It's April Fool's... What do you call it? December Fool's Day? No, it's called Santos Innocentes. The... Something like... Holy Innocence or something like that. So it's 28th December. Okay. So I can't prank you, but I have to wait. I think... Yeah, we can do it. Oh, wait. I'll put on my calendar to know when to prank you. Spanish people, it works. Okay. Okay. Well, I guess... Adios. Adios. See ya. It's been a pleasure. See ya. Hey, Paul! ¿Qué tal Misa? ¿Me echabas de menos? Sí, un montón. Yo a ti también, eh. No siento que he hablado contigo lo suficiente y te extrañaba. Qué pena. Yo cuando te fuiste a Barcelona fue como qué pena que poco tiempo estuvo. Sí, yo sé. No me lo digas porque después empezaron a hacer un montón de cosas que yo decía yo quiero. Estuviera ahí si no fuera por mi culpa. Sabes que tengo tu cartel del Rivals todavía en mi casa. Ah, ¿en serio? Y lo tengo en la entrada de mi casa, entras y lo primero que ves es que pone Misa Sinfonía. Está esperando a que entre, está esperando a que entre yo para recibirme. Lo fuerte es que cuando entras, te recibe el cartel de Misa Sinfonía. Y cuando sales, te recibe el de Quackity. Ok, vamos a ir luego. Te juro que va a ser un pretexto para ir para allá. Ah, vamos a ir ahora a la velada, eh. Así que también voy a ir a Barcelona. Ah, nos vemos en Madrid. No, pero también voy a ir a Barcelona después. Voy a estar durante un rato en toda Europa. Más te vale. Eso es un spoiler que no voy a decir, pero bueno. Ah, ok. No voy a ir escuchando. Te iba a preguntar algo fuera de acá, de creación de contenido, de trabajo. Tiene que ver con Sony. Ok. ¿Cuándo sale la ZBE1? Yo la tengo encima de la mesa. Sí, me imagino que te está viendo hoy a ti, bella y hermosa. ¿No sabes cuándo la empiezan a vender? Creo que en tres semanas o una cosa así. ¿Tres semanas? Pero no tengo las fechas. No. Es que el 18... ¿Quieres una antes? Es que el 16 me voy a Japón. Y me hubiese encantado probarla antes. Bueno, déjame hacer un par de llamadas. Hoy no, pero el lunes. Igual puedo preguntar. Oh my god. Yo creo... Esta no es mía. La que tengo me la han prestado. La mía me llega creo que dos semanas o una cosa así. Pero... No, es que lo que quiero es comprarla. Pues no necesariamente... ¿Sabes que cuando te prestan la cámara es como... ¿No sientes como lo mismo? Ya, ya, ya. Sí, esta que tengo es prestada. Pero... Pero sí, sí. Pero igual te pueden prestar una hasta que lleguen las cámaras. Bueno, es verdad. Pero... Pero... Te escribo en privado y... Y vemos que a ver que se puede hacer. Sí, claro. Algún contacto creo que en México puedo tener, eh. Te dejo igual mi número y todo por si acaso, ¿no? Te lo mando luego por DM. Sí, luego mandame por DM y Twitter y Insta. Ya está. Entonces, Paul. Eres una belleza. ¿Todo bien? Voy entonces a despedirme porque sí tengo varias cosas que hacer. Pero, Paul, ha sido un gusto. Qué genial que hayamos coincidido aquí. Te quiero mucho. Papá, Paul. Cuídate mucho y hablamos. Sí, claro, Paul. Nos estamos viendo, eh. Ten un bonito día. Igualmente. Bye, bye, bye. Qué grande, Paul. Qué grande. Ahí por si no lo conocen, chicos. Paul es básicamente... Básicamente mi papá. ¿Cómo que con quién nos vamos? ¿A quién nos vamos a quedar? Todavía tengo que entrar al QSMP. No he entrado al QSMP.